Los gays pueden casarse y los cardenales tienen las bragas en llamas. Fuera matrimonio gay. Los gays están estropeando esta institución sagrada del matrimonio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué más da? Si Britney Spears se puede casar y yo me siento bastante segura con mi matrimonio, ¿Por qué no pueden casarse dos tíos? Nunca es un problema si quieren... Es por el sexo, obviamente. No quieren pensar en dos tipos haciéndose mientras sean adultos. Tiene que haber un adulto y un niño. Un adulto y un niño. O dos tipas, dos modelos follándose con humildo. Las dos son heteros y muertas de hambre. Pero nunca pueden ser gente follando. Pues así, pues si no quieren que se follen, pues déjanles casarse porque así acabas. Déjanles casarse. Los gays somos únicos que están excitados con el matrimonio. No hay niña, déjalos el matrimonio. Ya está, ya no van a follar. Además, ¿quién subió la tasa de divorcio hablando de estropear el matrimonio? La tasa de divorcio está a 60% hoy en día. ¿Quién lo subió así? Las parejas heteros. No fue mi peluquero. No fue mi florista. No fue mi tía Lena. Solterona, sospechosamente durante toda la vida. Que vive con su amiga especial. Que trabaja en la construcción de vez en cuando. Bueno, no está enseñando educación física a las niñas del colegio. Del corazón sagrado, lagrimoso. Se adorando de las esclavas de Jesús. Arrastrándose, arrodeadas. Con espinas por los ojos. ¿Conocés al colegio? Es buenísimo. Tiene un edad. Una formación increíble.